vale, genial entonces como te decía la gente está acostumbrada a tener resultados en el corto plazo no son capaces de soportar de aguantar el beneficio o la gratificación en el tiempo no quieren ya de una vez las cosas el hacer backtesting a través de la plataforma te permite a ti desarrollar disciplina y desarrollar autocontrol como te decía te puede ir mal un mes no pasa nada vas a terminar un mes menos 2% menos 2% menos 5% no pasa nada tú sigue adelante y recuerda que el backtesting que hagas lo vas a hacer sin que te interese tener el drawdown puede que yo te haya puesto algunas pautas específicas no pierdas más del 5% idealmente y si pierdes más del 10% ese backtesting entre comillas ya no sirve pero vas a continuar ¿entiendes? vas a continuar no es que por ejemplo llegamos a marzo o abril y de pronto perdiste el 10% y dices bueno Ángel voy a empezar otro backtesting porque me fue mal no, no, no vas a continuar en ese mismo porque lo que yo necesito es saber qué habilidad tú tienes o cuán capaz eres de remontar ¿me entiendes? de si perdiste 10% no pasa nada pero cuán capaz eres de volver a generar ese 10% e inclusive generar un beneficio y terminar todo tu año positivo entonces en este momento estamos negativos no pasa nada vamos a empezar a analizar el gráfico tú lo vas a hacer yo te voy a observar y yo te voy a ir dando los puntos ¿de acuerdo? eso para empezar y ya sabes que tienes que continuar con este mismo backtesting no vas a cambiar de backtesting no te vas a poner a hacer otro backtesting no tú vas a continuar con este backtesting ¿de acuerdo? vale empezamos vale vamos a marcar el rango diario muy bien y vamos a buscar el último market shift que hemos visto vale aquí me cuesta un poquito verlo y da si tiro más atrás no necesitas ir más atrás no necesitas ir más atrás acércate un poco al presente por favor acércate un poco al presente un poquito más listo ahí no más ahí no más ahí no más el día de ayer que me reuní con el grupo de telegram les había mencionado un tip adicional bueno un input que forma parte de mi modelo este input como tal no está en el pdf pero cuando tú tienes un market shift por ejemplo en la parte inferior igual no no muevas la pantalla no muevas la pantalla cuando tú tienes un market shift en la parte inferior lo que hacemos naturalmente es identificar el swindle breaker trazar las defiaciones estándar del swindle breaker y eso es genial sin embargo a medida que las defiaciones estándar se van alcanzando si estamos en este caso en tendencia alcista es importante que prestes atención a los mínimos en el momento en el que se rompe un mínimo como en este caso ahí se rompe un mínimo y el precio genera un movimiento alcista nuevamente el algoritmo se restablece y empieza a generar un movimiento alcista de nuevo y por tanto se rompe el máximo que se crea a partir de ese mínimo que se rompió si me entiendes si se rompe también el máximo que se crea a partir de ese mínimo que también se rompió ok entonces ahí tenemos un reset y ahora lo que te interesa es trazar tus desviaciones estándar a partir de acá entonces tú trazas a partir de ahí las desviaciones estándar y te sale 1, 2, 3, 4, 5 pero también resultaría que acontece que acá tienes otra vez el mismo reset boom se rompe un mínimo se rompe un máximo ¿me entiendes? y así sucesivamente vas utilizando las más cercanas ¿qué te permite entender esto? cuando tú actualizas el rango de proyección de las desviaciones estándar te vas a dar cuenta que por ejemplo en temporalidades menores el precio alcanza la desviación estándar y hay una reacción en la desviación estándar y el cierre por lo general es por debajo de la desviación estándar no te digo 80 kilómetros debajo de la desviación estándar estamos hablando de una tendencia alcista por cierto y es importante que lo aclare sin embargo si tú mantienes las desviaciones estándar anteriores el precio las va a cruzar las va a cruzar las va a cruzar y tú vas a decir ah bueno llegó porque tenía que llegar claro tiene que llegar porque sigues en esa tendencia no ha cambiado nada sin embargo los cierres o los cuerpos de las velas van a ser la mayor huella de que la desviación estándar está bien proyectada ¿me entiendes? cuando por ejemplo cuando no tienes correctamente actualizadas las desviaciones estándar del rango más reciente por ejemplo no vas a tener esa retroalimentación que necesitas esa reacción en la desviación estándar simplemente el algoritmo va a generar el movimiento y va a atravesar las desviaciones como cualquier nivel pero si tú quieres tener ese ese feedback ¿no? vas actualizando tus desviaciones estándar y te vas a ir dando cuenta como las velas llegan a la desviación ¡pum! cierran luego las velas posteriores pueden cruzar la desviación pero va a haber una reacción no es que la vela que llega a la desviación estándar ¡ah! se la lleva de una y ya está no entonces en este caso ¿cuál sería el rango para proyectar desviaciones estándar más reciente en base a lo que te acabo de explicar? acércate ahí me ha reaccionado el rato me ha reaccionado el rato ajá date cuenta ¿no? sí claro que sí esta es una tendencia al cista ¿de acuerdo? y seguramente hay desviaciones estándar que no vamos a trazarlas porque ya no las necesitamos simplemente nos enfocamos aquí se rompió este mínimo aquí se rompió este máximo ¿me entiendes? sí y el precio continúa subiendo el algoritmo generó el movimiento así está perfecto entonces ese es el rango que tienes que trazar en este punto sí trázalo con líneas porque lo necesitas identificar pero en el futuro solo visualmente ¿de acuerdo? trázale las decisiones estándar para que tengas puntos de referencia por favor eso es lo primero que tienes que hacer el swindle breaker sería este ¿no? no, no, no es eso que has marcado ese swing que se rompe tanto en su mínimo como en su máximo punto listo tenemos desviaciones estándar uno, dos y mira, mira, mira fíjate que esto era lo que te decía tienes la desviación estándar número dos y los cuerpos de las velas están por debajo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? sí ya ahora, ahora, ahora traza aquí otro Fibonacci ¿de acuerdo? traza ahí otro Fibonacci porque ese también es lo mismo es un swing de un breaker pero se rompe un mínimo se rompe un máximo en el mínimo de la vela bajista porque ese es el mínimo más bajo ahí ¿por aquí? hasta arriba no, pero al revés ¿no? porque tus desviaciones salen para el lado contrario hasta aquí exactamente ¿no? entonces tú te das cuenta como cuando tú trazas las desviaciones estándar de un nivel claro, es el nivel inferior tú dices no, y te confías yo he dicho el precio puede recorrer 80 mil desviaciones estándar si quiere perfecto pero como tú eres más preciso con la medición y fíjate que esto no lo he dicho en ningún sitio ¿no? tú eres más preciso con la medición cuando vas actualizando es así de sencillo hay que utilizar el criterio y esto obviamente hay que estudiarlo no es que en este video que se va a YouTube la gente que lo mire ya, uy me emociono ¿verdad? no entonces es importante que tomes eso en consideración porque acá las desviaciones te quedan acá y hay otra que te queda acá y el precio está reaccionando entre comillas en la nada ¿no? ahora algunos van a justificar oh Ángel el precio rebotó en la desviación 3.5 ¿no? van a decir eso sí mejor traza pues desviaciones cada cuarto de movimiento ¿no? no tiene sentido por eso simplemente las trazamos 1, 2, 3, 4 y esos son los niveles únicos que utilizamos para no llenarnos de tantas líneas ahora parte de las reglas del modelo es que no debes tener más de un Fibonacci en el gráfico y eso va a ser regla si tú quieres trazar desviaciones estándar diarias vas a trazar el de Fibonacci vas a dejar el nivel marcado y borras ese Fibonacci ¿por qué? porque por ejemplo si en una hora tienes que marcar otras desviaciones estándar solo vas a tener un Fibonacci en tu gráfico ¿de acuerdo? uno solo ok eso va a limpiar tu gráfico y evidentemente las otras desviaciones estándar que hayas por ejemplo si tú tienes calculadas desviaciones estándar en un minuto y tú proyectas tus desviaciones estándar pero quieres tener quizá un objetivo un poquito más amplio ¿no? un poquito más extenso entonces te vas a una hora y también proyectas no vas a mantener los dos Fibonacci en el gráfico ¿no? sería un suicidio mental ¿por qué? porque te vas a confundir necesitamos el gráfico limpio ¿de acuerdo? sí bueno eso es para empezar borras ese Fibonacci de abajo por favor quédate con el primero que marcamos y ahora si tienes un enfoque mucho más claro de dónde estás ¿no? tienes un panorama perdón no un enfoque un panorama más claro y bueno el enfoque va a mejorar conforme vayas analizando ¿cuál es el siguiente paso? marcar marcar los horarios no ¿desde temporalidad diaria te vas al horario? ¿seguro? no me pongo en 5 mil bueno vamos a encorar estamos me voy a una hora ya tengo mi rango mi edición estándar vamos a una hora vamos a ver quédate ahí quédate ahí quédate ahí ok perfecto ok vamos a hacer algo interesante a ver en temporalidad diaria aplicas los tres pasos ubicas el market shift proyectas de gestión estándar y trazas el desequilibrio más cercano donde se encuentra el precio es simple en la temporalidad de una hora haces exactamente lo mismo ¿me entiendes? esa es la sencillez del sistema de mi modelo en temporalidad diaria market shift ok este es defiación estándar pim pum pam listo este es y el desequilibrio más cercano al precio ¿cuál es el desequilibrio más cercano al precio? en diario acércate 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 a tu rango en tu mismo rango ¿de acuerdo? en tu mismo rango tiene que estar ese desequilibrio esto lo omito y está aquí equilibrado pues esto de aquí a aquí contaría no 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 ahora en tu mismo rango obviamente es válido que mires hacia la izquierda ¿no? obviamente es válido que mires hacia la izquierda dentro ah perdón déjalo ahí déjalo ahí un segundito en tu mismo rango también es válido que mires allí ¿entiendes? ya vale a ver a ver muy bien excelente listo color naranja configura eso para que se vea en diario una hora y minutos no 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 configúralo para que se vea en todos en todos ajá correcto muy bien ok vamos para adelante perfecto ¿busca más? listo no 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 con uno basta con uno basta te vas a llenar de niveles no es ese el objetivo vamos vale vamos a bajar una hora excelente y proyectame todo tu rango ah olvidé eh agranda toda tu pantalla por favor F11 genial muchísimas gracias perfecto ya ahora vamos a vamos a enfocarnos en una cosa de acuerdo mira los extremos del swing del breaker son extremadamente útiles se me había olvidado la palabra pero ahí está son extremadamente útiles ¿a qué me refiero con los extremos del swing del breaker? me refiero al máximo y al mínimo ahora tienes que pensar en esto primero ubícate el movimiento alcista se genera desde la parte inferior es decir desde el área de descuento del rango que tú has trazado ¿de acuerdo? allí tiene que haber un market shift allí tiene que estar el máximo del swing del breaker acércate un poquito acá acércate un poquito acá ¿de acuerdo? perfecto excelente ahora quiero que me traes el swing del breaker tal y como tú lo identifiques si te tengo que corregir lo voy a hacer vale pues yo en realidad bajaría a 15 minutos para ver si lo consigo identificar mejor bueno pero no vas a bajar porque yo te digo que sí se puede identificar vale vamos allí mismo lo tienes que aprender a identificar cuando no se vea o cuando yo no lo vea yo también te voy a decir muy bien correcto baja 15 minutos ¿me entiendes? a ver ya está ¿listo? ¿terminaste? un segundo a ver mira bien y me avisas cuando lo termines de trazar acuérdate cuando se forma un mínimo se forma un máximo o sea tienes que enfocarte en esto ¿no? de este mínimo se forma este máximo y de ese máximo se va a formar otro mínimo que tiene que ser más bajo evidentemente aquí se forma un mínimo más bajo y luego hay un movimiento de desplazamiento ¿no? el desplazamiento sería este vale entonces el desplazamiento es un movimiento que surge después de una neutralización y genera otra neutralización ¿me entiendes? eso es el desplazamiento entonces bien marcado ¿no? este este neutraliza acércate lo más que puedas a esa área agrándala un poquito hazle zoom ajá exactamente muy bien excelente estíralo un poquito más eso es ok mira vamos a dar las pautas muévelo muévelo avísame cuando ya esté ok para marcarte cosas ahí ok listo voy a empezar a marcar de acuerdo no 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 a ver a ver ¿para qué no te molesta al hacer tú? no no me molesta no me molesta si eso es lo que tú has marcado vamos a considerar eso y yo te voy a corregir si está mal ajá ajá muy bien te diste cuenta muy bien y me entendiste ¿no? de este mínimo se forma el máximo y de ese máximo no estaba cogiendo el máximo no estaba cogiendo el máximo exacto exacto aquí lo que tú lo que veías este mínimo este máximo este mínimo este máximo este mínimo o sea ya estabas estabas cogiendo ese máximo que es un máximo que ya forma parte de la etapa alcista ¿me entiendes? si en realidad claro todo esto es un movimiento tengo que tomarlo de esa manera como que es un movimiento tal cual tal cual muy bien entonces ya lo identificaste no tengo más nada que corregir traza desviaciones estándar para que tengas eso de referencia recuerda usar el imán este puntito no tiene imán pon el puntito exactamente en el máximo de la mecha por favor ajá allí en el máximo de la mecha y en el mínimo de la mecha de esas velas muy bien muy útil el imán la verdad excelente sí sí definitivamente es muy útil entonces aquí ya tenemos una mejor idea ¿no? aquí nos damos cuenta básicamente del feedback que tenemos en las desviaciones estándar ahora por ejemplo aquí en este punto de aquí cuando se rompe el mínimo fíjate aquí me refiero que se rompa el mínimo durante la tendencia acá tienes un mínimo pero este mínimo se ha generado antes de que se llegue a la desviación estándar ese mínimo no cuenta acá tienes un mínimo que se ha generado antes de llegar a la desviación estándar no cuenta pero acá tienes estos mínimos que se generan cuando ya se ha alcanzado una desviación estándar ese mínimo sí cuenta por lo tanto si se rompe va a ser motivo de estudio motivo de análisis aunque sea esta que es la 1 ¿no contaría? esta es la 1 vale vale esa es la 1 que dice 2 pero esa es la 1 ¿me entiendes? sí te entiendo ya ahora lo que quiero que hagas es que corrijas el color del número 1 del número 0 y lo pongas en color negro vas a agregar el .5 y y y le vas a colocar en color azul porque es importante que también cuando el precio se va acercando al swing del breaker entendamos cómo se comporta en las áreas premium y en las áreas de descuento del swing del breaker si estaría viendo que me está respetando la zona del swing del breaker exacto vamos a estilo vamos a corregir allí el 0 con color negro el 1 con color negro y vamos a agregar el 0.5 con color azul vamos a darle ok bueno guárdalo save as deviaciones listo perfecto bien excelente el 1 está con verde es verdad que raro ah tienes otro 1 activado mira la derecha desactívalo y sobreescribe el la plantilla template save as desviaciones estándar ajá te va a pedir que sobreescribas o que reemplaces el nombre muy bien listo genial perfecto muy bien entonces voy a continuar voy a continuar con la explicación este mínimo que se forma después de que ya se ha alcanzado al menos la primera desviación estándar es un mínimo de estudio acá el precio continúa subiendo mira fíjate crea un mínimo más alto en medio de las desviaciones estándar esto es parte de mi mentoría de desviaciones estándar que también voy a subir a youtube pero ya te lo voy explicando para que entiendas por qué se actualiza o se debe actualizar el rango entonces en el momento en el que se genere este movimiento bajista y se rompe ese mínimo que ya se ha formado después de que se han tocado las deficienes estándar tienes que prestar atención el precio sube rompe por un poquito el máximo anterior empieza a caer y ahora de nuevo se rompe este mínimo tú dices ok se rompió ese mínimo sin embargo a partir de esa neutralización no se crean mínimos más bajos por lo tanto habría que actualizar aquí el rango de qué del swing del breaker que en este caso estaría en medio de la tendencia ¿verdad? ahora temporalmente temporalmente vas a eliminar el Fibonacci que tienes y lo vas a trazar aquí ¿de acuerdo? temporalmente esto es temporal no quiere decir que el Markershift de abajo deje o haya dejado de funcionar o de servir no porque aún tenemos un nivel que va a funcionar va a ser el máximo del swing del breaker sin embargo borra ese Fibonacci temporalmente borra ese Fibonacci ¿de alguna manera? no no solamente borra el Fibonacci esa es la razón por la que acá tú tenías una desviación estándar y se atraviesa como si nada ¿me entiendes? o sea no hay feedback ¿me entiendes? dale control Z un momento listo ¿te das cuenta cómo acá se atraviesa la desviación estándar como si nada? sí esa es la razón por la cual hay que actualizar para que los niveles sean los más precisos así como lo hicimos en temporalidad diaria que el precio rebotó en la nada pero cuando actualizaste rebotó en la desviación estándar y los cuerpos estaban por debajo de la desviación estándar ¿me entiendes? eso es lo que todavía no he publicado en YouTube vale en el caso de que esto fuera continuado fuera hecho así y luego fuera vuelto para arriba la desviación estándar se reiniciaría por así se resetearía la tendencia correcto o sea bueno si lo quieres decir de esa manera sí o sea estamos diciendo que esto de acá no existe ¿no? acá se rompió solo este mínimo y a partir de acá continuó subiendo estamos diciendo eso ¿verdad? ya el rango del swing del breaker entonces sería ese mínimo y ese máximo ¿me entiendes? sí y ese sería tu nuevo rango a proyectar ahora bien cuando el rango es muy pequeño cuando el swing del breaker es muy pequeño o digamos tú te vas a dar cuenta que en ocasiones no es necesario inclusive tener en consideración las desviaciones estándar porque no tienes un swing de un breaker lo suficientemente bien formado o con un rango significativo como para proyectar es tan pequeñito que te salen 80 desviaciones estándar entonces ¿cuál eliges? entras en ese bucle de ¿qué hago? ¿qué hago? no sé qué hacer ¿qué hago? ¿entro o no entro? ¿proyecto o no proyecto? mi tape profile lo pongo aquí allá o aquí entonces ¿qué hago yo? cuando no se pueden usar desviaciones estándar te ciñas a los desequilibrios en forma de BC o de CB y esa es la razón por la que muchas veces no necesitamos market shift para operar a favor de un movimiento no solo necesitas entender cuando un desequilibrio se ha cubierto o ya se ha equilibrado en este caso de allí que yo haya mencionado varias veces que hay dos maneras de leer el gráfico por estructura o por entrega de precio sin embargo no puedes leer el gráfico solo de una manera ¿de acuerdo? porque si no entonces la obtención de la dirección es muy ambigua por ejemplo en términos de estructura lo que nos enseñan en básico es que deben haber mínimos más bajos para estar en una tendencia bajista o máximos más altos para estar en una tendencia alcista y aunque eso inicialmente es real nosotros podemos desmentir digamos de alguna manera ese mito esa forma de ese paradigma porque cuando vemos un gráfico vemos tantas neutralizaciones que nos confunden ¿no? bueno si acá esto era un cambio de estructura ¿por qué el precio no siguió subiendo o no siguió cayendo o no cambió de dirección? ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? ahí es donde tenemos que validar la dirección validar la narrativa del gráfico con entrega de precio esa es la razón por la que yo he publicado las dos mentorías que están en YouTube porque no puede simplemente por ejemplo ¿no? hay mucha gente que asume tiene se rompe un mínimo el precio rompe un máximo y ya la gente piensa que esto es un market shift alcista pero el market shift no está compuesto solamente del desplazamiento el precio puede continuar cayendo ¿y esto por qué pasa? porque a veces la gente no se da cuenta y es un caso muy común imagínate que tú tienes un desequilibrio aquí ¿de acuerdo? tienes un desequilibrio cuando el precio lo cruza se convierte en un BPR ¿no? en un BPR de corto plazo porque está ahí está justo ahí y ya sabes que es primer swing segundo swing tercer swing llega ¡pum! y cae ¿me entiendes? entonces ¿qué hace? la gente hay muchas personas que no esperan la entrada en el área que deben esperarla y simplemente dicen bueno estoy hablando de por lo menos los que siguen mi modelo primero de los que siguen mi modelo y de repente se adelantan ¿verdad? aquí se adelantan ahí en ese puntito y digamos que venden ¿verdad? pero luego resulta y acontece que hay un movimiento que sí alcanza el BPR ¿verdad? y esa gente que recién está poniendo a prueba el modelo que les he enseñado piensa que esto es un market shift ¿y qué sucede? que no es un market shift sino que el precio ha retornado al BPR ¡pum! y se va a caer ¿me entiendes? sí lo que está pasando ahora uno tiene que ser lo suficientemente perspicaz y la perspicaz se gana o se obtiene a través del backtesting ser perspicaz significa ir más allá de lo obvio ¿de acuerdo? sí tenemos que darnos cuenta de cosas que no son obvias y eso lo hacemos a través del filtrado de información con las herramientas que tenemos esa es la razón por la que por ejemplo estas sesiones son totalmente aplicativas o sea yo no te voy a hablar de nada de teoría porque la teoría está en el canal de YouTube entonces en este caso como te decía en el momento en el que se rompe un mínimo de una tendencia alcista que tú estás proyectando con desviaciones estándar hay un reset ¿de acuerdo? no te estoy hablando de qué va a suceder después simplemente te estoy hablando de que hay un reset es decir que en algún punto del gráfico si es que ese gráfico sigue subiendo vas a tener que actualizar las proyecciones de las desviaciones estándar ¿me entiendes? ¿eso está entendido hasta este momento? sí perfecto bien entonces en este caso como hay un reset aquí esta desviación estándar no se respeta como tú esperarías que se respete sí se alcanza y excelente pero ¿a qué me refiero con un respeto? el respeto se visualiza solo en una vela ¿de acuerdo? y el irrespeto se visualiza en las velas subsiguientes es así de sencillo una vela te puede respetar un nivel y esto es algo de lo que mucha gente habla pero las siguientes velas no te respetan el nivel entonces utilizar el respeto o el irrespeto como fundamentos o argumentos para validar una operación o una potencial operación está mal es incorrecto tú no puedes decir aquí el precio me está respetando porque eso es totalmente subjetivo ¿me entiendes? sí sin embargo cuando yo te hablo en este punto de respeto te hablo en este punto de golpear el nivel y crear cierres por debajo estoy refiriéndome más que nada al feedback que puedes tener alrededor del nivel porque si ese nivel no tiene un feedback entonces está mal ¿me entiendes? sí genial yo me voy a dar una respuesta del precio en ese punto exactamente tal cual ahora tú me vas a decir a mi ángel ¿por qué acá el precio no llega a la desviación estándar? ¿no? y eso es una muy buena pregunta ¿y qué hay en el pdf? esto sí está en el pdf si hay un key level que está antes de la desviación estándar el key level es más importante tiene prioridad ¿me entiendes? y yo no sé si tú lo mires de repente algunos que están mirando este video en youtube lo están mirando pero esto es un key level ¿me entiendes? y está antes de la desviación estándar eso es lo que imposibilita el movimiento del precio a la desviación estándar ¿de acuerdo? por tanto las personas que entran en compra tienen que tener en cuenta todas estas consideraciones ¿ok? ¿se entiende eso? vale ¿key level? ¿pero de qué tipo? porque aquí al fin y al cabo se está haciendo una entrega de un momento que vaya rato una entrega de precio y aquí se tiene ¿por eso sería un key level? ¿o hay distintos tipos de key level? cuando digo key level me puedo referir a un montón de cosas pero para para ser específico ¿de acuerdo? me refiero en este caso al límite inferior de ese desequilibrio bajista solo el límite inferior que sería el fin ¿verdad? fin del vacío de liquidez para los que han visto en mi mentoría de entrega de precio ¿verdad? sí tras salir una línea solo una línea referencial con tu línea de tendencia toma el límite inferior ¿de acuerdo? con tu línea de tendencia no, esa es una semirrecta con tu línea de tendencia y el imán y el imán ve al máximo de esa vela el cista donde es el fin coloca click presiona la tecla shift ¿te diste cuenta? es un nivel que está antes de la desviación estándar y esa es la razón por la cual el precio no alcanza la desviación estándar ¿me entiendes? sí simple y sencillo bórralo y borra el Fibonacci también porque ya me entendiste porque el precio no tiene ese feedback en esa desviación estándar ¿me entiendes? ahora ¿te acuerdas que te marqué un rango que era temporal? te dije marca este ¿verdad? sí vamos vamos márcalo vamos el rango del market shift que me está haciendo aquí exacto en este caso tienes este movimiento bajista que está rompiendo este mínimo y luego tienes todo el movimiento alcista que está rompiendo el máximo que se crea justo de ese mínimo ¿me entiendes? ese es el rango si me sigues o a ver hay preguntas a ver sí a ver yo creo aquí este sería el swing del breaker ¿no? no no me refiero al market shift bajista el precio subió ¿me entiendes? el precio subió entonces tienes que enfocarte en esto acá tienes un mínimo un máximo más alto el precio rompe el mínimo y luego tienes el movimiento alcista vale ¿ya entendiste la estructura? sí listo ahora cuando digo estructura no me refiero a market shift ni a nada simplemente estructura lectura de fractales la lectura de fractales es un video que está en youtube dime yo estaba viendo esto y este desplazamiento saca aquí neutralización desplazamiento y eso es lo que yo estaba viendo ah ya estabas viendo el market shift bajista claro es válido porque pueden haber market shift que dan paso tanto a retrocesos como a nuevas expansiones y tiene todo el sentido del mundo sin embargo como estamos en tendencia alcista y como empezamos desde aquí nos interesa ver el movimiento que rompe y si continúa subiendo entonces te enfocas en el market shift de continuación ¿me entiendes? sí entiendo claro diferente sería si yo esto no lo estuviera viendo yo estuviera viendo exacto exacto vale bien ahora esto es para solamente un ejercicio de lectura quiero que trazes un Fibonacci hacia arriba de ese rango esto es un experimento para ver si el precio alcanza la primera de gestión estándar pum cataplum cataplum ya eso es solamente un ejercicio de lectura ¿de acuerdo? ¿por qué? porque tu backtesting no lo puedes empezar digamos yo sería totalmente irresponsable y poco profesional si te digo a ver opera y quiero ver cómo operas y simplemente me dedico a ya esto no esto sí esto no ¿me entiendes? no yo lo que tengo que hacer primero es corregir tus errores de lectura corrijo tus errores de lectura entonces eso te va a ayudar a tener una mejor lectura de la dirección interpretación de la dirección si tú interpretas bien la dirección el modelo es fácil de aplicar si no sabes la dirección si no corriges dirección si no te especializas en dirección el modelo es basura ¿de acuerdo? entonces acá ese es el feedback del cual yo te hablaba ¿no? el precio no tiene que en esta simulación llegar al PIP o tocarlo porque los precios pueden variar así que seamos un poquito condescendientes con los precios ¿de acuerdo? sí tenemos ese feedback ahora quiero que te des cuenta de algo te dije y te comenté los máximos y los mínimos del swing del breaker los puntos extremos del swing del breaker son puntos claves son puntos de utilización ¿entiendes? sí así que lo primero que quiero que hagas es que traces una línea horizontal con tu línea de tendencia de color azul ¿de acuerdo? desde el máximo y lo vas a trasladar así tal cual yo lo estoy haciendo voy a borrarte perdona esa línea lo vas a colocar con color azul y vas a configurar también la visibilidad por favor en una hora nuestros niveles son con color azul y los de abajo también las líneas de abajo también por favor no, no, no esa línea no me refiero al marker shift que marcaste abajo el swing del breaker de abajito que está con líneas rojas corrígelas también sí corrige su color por favor y la configuración revísala si está bien ¿lo trazo así también? para ver que me lo respeta sí válido totalmente válido porque eso te da una idea de dirección ¿me entiendes? encierras al precio en un rango ese mínimo no lo necesitas el nivel más cercano es déjalo marcado sí pero no lo traslades aún no te sirve te llenas de líneas en el presente y el precio ni siquiera está allí ¿me entiendes? la visualización se va a cambiarla a ver, a ver corrígelas solamente en hora ¿verdad? me has dicho correcto ahí vale vale digamos que esta primera parte ha sido una parte de corrección de errores ¿no? de lectura más que nada es importante tener claras cuáles son las consignas de lectura y fíjate que es muy complicado para muchos transmitir esto o sea decirte mira este es el nivel que tienes que tener en cuenta ver cómo reacciona ¿no? y que te va a servir para empezar a construir tu setup ahora punto importante fíjate que este mínimo ¿de acuerdo? ese mínimo ¿de acuerdo? bueno